Hola amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Los saludo a su buen amigo Alan, espero estén muy bien. Y bueno, el día de hoy les compartiré una review o una... Sí, mi opinión respecto a esta aplicación. Vamos a estar checando esta aplicación, la cual es Elsa Speak. Y pues de qué va esta aplicación, se preguntarán, ¿no? O para qué sirve Elsa Speak. Básicamente, esta aplicación es inteligencia artificial, nada más. Un compañero de inteligencia artificial, si ustedes vieron Iron Man, recordarán a Jarvis. Al igual que Jarvis, Elsa Speak es una inteligencia artificial que les ayudará a ustedes. Será su asistente personal para que mejoren su pronunciación del inglés. Suena divertido, ¿no? Lo es, amigos, porque les va a ayudar bastante a mejorar su pronunciación. En cuanto a la pronunciación de la letra R, como aquí tenemos 20 lecciones. Las consonantes, 24 lecciones. Tenemos aquí la letra S, la Z, entre otras. La terminación de las palabras, los sonidos. La letra P, la T, la Q, el schwa, que es súper importante. Y pues entre muchas clases más. Realmente es una aplicación que vale la pena. Vale mucho la pena para que ustedes mejoren su pronunciación del inglés. Si han estudiado por su cuenta y todavía no les entienden. Sienten ustedes que no tienen el acento del inglés. Vayan acá. Además, Elsa Speak les va a ayudar a mejorar y a estudiar para que ustedes pasen su examen del inglés. Esta aplicación les va a certificar, amigos, que ustedes saben inglés. Un documento válido. Entonces, si lo requieren en el trabajo o en la escuela. Esta aplicación, pues es súper importante en ese sentido. Van a hablar como un nativo de Estados Unidos. Entonces, les recomiendo mucho que chequen esta aplicación. Descárguenla ya en la Play Store o para su iPhone. Está disponible para iOS o Android. Entonces, ¿qué esperan, amigos? Miren, aquí tenemos videos para que ustedes aprendan mejor las frases, el vocabulario. Tenemos un examen para que ustedes se ubiquen. ¿Qué inglés tienen? Tal vez en el inglés hablado no tengan idea en dónde están. Entonces, esta aplicación, Elsa, les va a ayudar a ubicarlos. ¿Cómo? Pronunciando estas frases. Simplemente le dan aquí al micrófono y lo pronuncian. Y ahí les dirán si lo pronunciaron bien o no. Esto lo veremos en un próximo video. Para que sepan en qué inglés quede yo, en qué nivel. Y así tengan más confianza en las frases que yo les enseño. Esta aplicación es súper completa. Acá tenemos frases de la vida real. Para descargarlas, les recomiendo tener Wi-Fi para que no gasten sus datos. ¿Ok? Tómenlo en cuenta. Por favor, ¿puedo preguntar tu nombre? Por favor, ¿puedo preguntar tu nombre? En este micrófono y dicen la frase. Of course, my name is Hero. Of course, my name is Hero. Y pues ustedes les van a decir si lo pronunciaron bien o no. Ok, pues acá tenemos igual para perfeccionar su pronunciación. Lecciones fáciles si ustedes comienzan. Y ahí van incrementando de nivel o la dificultad. Para que ustedes vayan mejorando desde inglés básico. Si así lo requieren. Hasta intermedio, avanzado. Y así sucesivamente. Pueden crear sus clases de estudios, su plan de estudios, guardando frases que ustedes necesiten. Simplemente ponemos, por ejemplo, viajes. Si ustedes van a viajar, quieren aprender frases de viajes, le dan clic aquí. Travel. Travel es viajar o viajes. Y acá lo despalomean. Si no quieren que las otras personas vean sus frases. Supongamos que quieren estudiar la frase. Where do you live? ¿Dónde vives? La buscan, le dan en el botón más y ahí está. Si quieren estudiar otras frases, ponen agregar frases y buscan las que requieran. Si terminan de agregar las frases, presionan terminar. Y listo. Ahí está. Entonces, ¿qué les puedo decir, amigos? No les sugiero, no les obligo, mejor dicho, a que compren esta aplicación. No los quiero comprometer a eso. Pero sí les digo que la prueben. Pruebenla en su versión gratis. Si a ustedes les fascina, si les gusta y ven que les va a servir, que estoy seguro que así será. Es una aplicación súper completa. Va a ser su mejor amigo de ahora en adelante. Pues les va a ayudar a que ustedes pronuncien su inglés. Y que los demás los entiendan de una vez por todas. Por el modesto costo de $30 dólares aproximadamente, ustedes pueden conseguir la anualidad. Si quieren la aplicación de por vida, pagarán menos de $100 dólares. Considérenlo y pruébenlo en su versión gratis. Si realmente les gusta, comprenla. Les dejaré los enlaces en la descripción de este video. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.